... Termina el Cante de las Minas tras más de 10 días del flamenco más internacional... ...vivido en la historia del festival, David Lagos Aguilar se alzó con el máximo galardón... ...con la lámpara minera que recogió entre lágrimas en el escenario de la Catedral del Cante. Eran nueve los finalistas que se disputaban los codiciados galardones del Cante de las Minas... ...premios muy reñidos que tenían nombre propio a altas horas de la madrugada. El guitarrista José Tomás Jiménez Villalta obtenía el bordón minero dotado con 6.000 euros... ...el artista de Ciudad Real se presentaba por segunda vez consecutiva al festival. Sí, el año pasado vine y probé y me vino un poco grande el primer año... ...me pillé un poco de... me salí un poquillo nervioso y este año he venido con muchas ganas... ...lo he estudiado mucho, lo he trabajado y aquí se ve por suerte la recompensa... ...así es que muy contento. El filón dotado con 6.000 euros será para el instrumentista flamenco de la localidad sevillana de Utrera... ...Antonio Moreno gracias a su actuación con Marisma de Taranta y Soleá. El artista confesaba que aunque proviene de una formación clásica... ...gracias a sus orígenes andaluces ha conseguido encontrar su sitio en la música flamenca... ...con la fusión de la Marisma y el Artejondo. Agradecer el festival y agradecido sobre todo a la iniciativa... ...al que haya tenido la iniciativa de hacer esta modalidad para instrumentistas de flamenco... ...porque esto le da consistencia a una cuarta o una quinta especialidad en el flamenco... ...que son los instrumentos foráneos, tenemos el cante, el baile, el toque... ...la percusión sí que es verdad que está sentada hace mucho tiempo... ...la percusión está intrínseca en el baile, en las palmas, pero ya cada vez más... ...viene empujando los instrumentos de viento, instrumentos de tecla". El premio Desplante dotado con 9.000 euros recayó en Juan Antonio Fernández Montoya Barullo... ...nieto del popular bailaor Farruco. Pues la verdad que contentísimo, con muchas ganas de volver a bailar... ...y poder hacer que la gente disfrute con lo que yo siento... ...lo mismo que he visto que han disfrutado aquí, darle las gracias al festival... ...a mis compañeros, a Manuel de la Unión que también me ha ayudado... ...y me ha aconsejado bien y tal". Cuatro eran los finalistas para obtener la lámpara minera... ...que este año lleva el nombre de David Lagos Aguilar... ...un triunfo apoteósico porque el cantaor gaditano también se alzaba... ...con cuatro premios en las diferentes modalidades de cante... ...por alegrías, por seguidillas, por malagueñas y por cartageneras... ...un triunfo muy aplaudido y recogido con gran emoción. Lo primero que espero es no cambiar mi manera de ver el cante... ...que es siempre con mucho respeto, con mucho amor... ...y bueno, como tengo un disco que hace muy poquito tiempo que salió... ...y que estoy poniéndolo ahora mismo en los escenarios... ...pues espero que esto sirva para que aquellos que no me conocían... ...pues mira, porque puedan comprarse disquito y que salga trabajito... ...para poderlo defender, tanto las cosas del disco... ...como los nuevos cantes que he venido haciendo aquí... ...para llevarme esta lámpara, ¿no?... El Festival Internacional del Cante de las Minas... ...hecha el telón en una edición en la que más de 45.000 personas... ...han asistido a alguno de sus eventos. ¡Gracias!